Gracias Señor por tanto amor Por tanta fuerza y valor Un año más, un galardo A ti mi Padre creador Te doy las gracias Señor Por los dones que he recibido Te doy las gracias Señor Porque hoy puedo cantar Y a través de mi canción Quiero expresar mi amor A quien canto y toco siempre a ti mi Dios Dame tu amor Dame humildad Sabiduría para predicar Quiero cantar Una canción Que siempre agrade a ti mi Dios Te doy las gracias Señor Por los dones que he recibido Te doy las gracias Señor Porque hoy puedo cantar Hoy a través de mi canción Quiero expresar mi amor A quien canto y toco siempre a ti mi Dios Te doy las gracias Señor Te doy las gracias Señor Te doy las gracias Señor Porque hoy puedo cantar Porque hoy puedo cantar Y a través de mi canción Quiero expresar mi amor A quien canto y toco siempre a ti mi Dios A quien canto y toco siempre a ti mi Dios A mi canto y toco siempre a ti mi Dios A ti mi Dios A ti mi Dios A ti mi Dios